Según una encuesta realizada por Gallup Corea del 19 al 23 de agosto, encargada por Star News, BTS ganó el primer lugar con un índice de aprobación del 43% en la categoría Cantante barra, que el grupo musical nacional es el mejor. En la encuesta participaron 1.052 hombres, y mujeres de entre 19 y 69 años de toda Corea, y los encuestados pudieron seleccionar hasta dos artistas barra grupo espulto desde su debut en 2013, BTS ha estado a la vanguardia de la ola mundial de K-pop. En 2017, ganaron el premio Top Social Artist en 2020, su exitosa canción Dynamite se convirtió en la primera canción coreana en alcanzar el número 1 en la lista Billboard Hot 100. En 2021, BTS ganó el premio al Artista del Año en los American Music Awards, consolidando su estatus como superestrellas mundiales.Los logros sin precedentes de BTS La historia del K-pop se reflejan en los resultados de la encuesta.BTS recibe un fuerte apoyo en todos los sectores demográficos, incluidos género, edad, región y profesión.Después de BTS, el veterano cantante Choi Jong-Pil ocupó el segundo lugar con una tasa de aprobación del 33%. Choi Jong-Pil es una leyenda viviente, conocida por liderarla lo antes de BTS, a menudo se le consideraba el cantante más digno del título nacional.Aunque sus años de apogee han pasado, Choi Jong-Pil aún mantiene su posición como rey de los cantantes durante más de 50 años de actividades continuas.Recibió la mayor cantidad de votos de personas de 50, 46%, y 60, 50%, y ocupó el segundo lugar después de BTS entre personas de 30, 24%, y 40, 25%.La cantante IU ocupó el tercer lugar con una tasa de aprobación del 19%.Debutando a la edad de 15 años en 2008, IU se ha convertido en una cantautora dominante con una influencia significativa en la industria musical.Recibió un apoyo especialmente alto de personas de entre 19 y 29 años, 39. Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo, cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito, cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado.Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado.Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo.Y aunque no creo que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos. ¡Gracias!